¡Suscríbete al canal! No sé, güey, siento... ¡Neta, güey! Una vez usé la prascanto, güey No me gustó, güey, no sé, no me gustó, güey No es de que, ah, no hace nada de daño No me gustó el ataque, güey, como tal, güey Neta, no me gustó Y por eso ya ahora puro Induro-Hidro-Impulso No hay pego que esté nerfeado, siento que sigue siendo mejor, güey Vamos perdiendo como por unos 10, güey, 20 Pero ¿a quién quemó, Gerardo? No entiendo, güey ¿A quién quemó, güey? Hay que focusar a la... a la linterna, amigos Verga, pega muy duro esa madre, güey Ah, qué mal alguien Ayer con un nitro leo, se llevó rayos solar con chupavidas Y ganamos, todo es posible Pero, güey, es que estos vatos son buenos, men Contra estos vatos les ganaron, güey Tú, Ángel Me caga cuando se esconde ahí Contra esos vatos les ganaron, güey O quién Ahí está el otro, güey Esa madre el rey fue aceler Verga, se chingaron a Lapras, güey La madre Hay que esperarlo, men ¿Ven que flippen? Verga, se iban a flippear, qué pedo Ah, pues bueno, güey Me está, me está confusiendo a mí ese, güey Ah, casi, güey Me stunearon, me stunearon demasiado, güey Me stunearon demasiado ahí, güey No se rindan, güey Ok, le puse el led No, ya me chingó Ahora sí Ponle el canto Digo, ponle el hidroimpulso a mí Que eso es mejor Y el canto Creo que es la primera persona que veo con canto El hidroimpulso es mejor, creo Es que no sé cómo se maneja el canto mortal, la neta Hola, Franco, ¿cómo estás? Ando en oficina, va, güey Échale ganas, échale ganas, mi Franco Estuvo buena la partida A pesar de que la neta era un equipo muy bueno Estuvo buena, güey Sinceramente Un poco mal nuestro daño, eh, Dere Muy poco Bueno, es que también nos jodían mucho, güey Buena el demon, ¿eh? Hicimos muy poco daño, Dere Estos, güey, están comunicados aparte, güey Chigordito No mames, Dere, mete las manos Sí lo noté un poquito flojito, güey Pero no sé si lo estaban fucuseando No sé qué pedo, güey Te voy a dar esa idea ¿Cómo se viste los...? ¿Vos me stunearon, pendejo? ¿Qué no viste? Me stunearon demasiado, güey Y el Dodrio lo alcancé a matar, güey Pero... Valió madre de todos modos ¿Sonido en tu canal? Sí, sí, puedes entrar, mi Fernando Ahí está el código, güey Cualquiera puede jugar, mi Fernando A ver, te quería ayudar, pero estaban todos abajo No vi que alcanzaste a salir ¿En dónde, amigas? ¿En dónde? ¿Pero a ti te mataron abajo? ¿O en dónde... Mi... Y así Te mataron abajo, ¿eh? Me pedo, me pedo Estaba complicada la partida Pero, amigo, llámame loco Pero llevo tanques para manquear Para tanquear ¡Ah, la verga! Mi cerebro Se me bubeó Ando recién despertando Mete las manos No sé de... Ah, no sé de meter Yo hice la pelea Como cuatro weyes de ahí Solo que... Ah, güey Pues es que también Nos tenemos que meter todos juntos, güey No es como de que Cada quien por su rumbo Es el pedo, güey A él le iba a tirar, güey Pero estaba esperando Un momento perfecto, güey Y cuando le iba a tirar Me estunearon, güey Neta, güey Se iba a sacar el tapón Lo que le pasó a Lídica anoche Pero, ¿qué pasó? O sea, contexto Lídica, contexto, güey Te iba siguiendo el Dodrio Y traté de entrar Pero te saliste ¡Ah, ok! Cuando iba a entrar Por el cuello de la botella No, no, no Yo me iba para arriba El Dodrio no se iba a meter Porque yo le gano, Mix Yo le gano al Dodrio En una de esas Que me usara el pico taladro Yo iba a usar la cura total Y ahí me lo chingaba Lo estuneaba con el segundo putazo Del látigo cepa Y le chupaba la Con el guía drenado Y... No, no se metía el Dodrio Nomás era para como Torearme Y dice, pero güey Pues GG Tranquilos, güey Es muy bueno La verdad me da gusto Que esté su preju... Sí, a huevo De hecho el Picadiff Y esos juegan muy bien, güey Vin Diesel Y todos esos cabrones Son gringos, creo, güey El Lirica hubo una onda y todo Y el güey lo recibió de carne El Lirica por su fe Se enojó y lo flameó Pero, ¿qué onda? A ver Saquen chismes, güey Aliméntenme Aliméntenme Esta alma desamparada Aliméntenme Ni pego, güey Qué pego, güey Ni pego, compás Ni pego Pero también se me hace raro Que nos hayan tocado ¿Cuántos puntos tienen ahorita Ustedes, güey? Estoy experto, no mames Si nos tocan esos güeyes Probablemente sea porque La mayoría era maestro, ¿va? El tú, Demon El agüita Digo, el agüita de piña ¿Quién más? ¿Quién más está ahorita en la partida? Ah, el trapito Pero el trapito no es maestro, güey Probablemente por ustedes dos, güey Voy a jugar con la espada No, voy a jugar con el mosco, güey Quiero ver qué tanto le hicieron Mi van Aguanta, quiero jugar con el mosco, güey Quiero ver qué tanto le hicieron, güey Pero no de abu, te tienen que dar carry, güey No mames No puede ser Ya casi subió maestro, eh Espero y no perder tanto Espero y no perder tanto Minuto Checa lo resumen Y te darás cuenta El problema es de Qué minuto es, güey Dejen acá lo mosco, amigos Quiero ver qué tanto Lo hicieron Tengo otra duda El set que traigo con mosco Está bien, güey Watchen Pesa Focus Y pañuelo ¿Le sirve, güey? ¿O qué opinan ustedes? Botón escape Es 100% Mosco, eh No sé si ponerle seguro de debilidad Por la cinta focus, güey ¿Qué opinan ustedes? No, güey Cinta focus por seguro de debilidad Galleta no le sirve, güey Garra filada menos Pediscopio tampoco Seguro de debilidad le puede servir por focus, güey Hola, coso, güey ¿Cómo estás? No lo tengo, mi Jorge Y no tengo billete Para comprarlo Pero dicen que está muy roto, mi George Dicen que está muy roto, papá Se han olvidado de mi ardilla y sarina No, eso ya no creo que los buffen, güey Si acaso Dentro del No sé, güey La neta No le veo esperanza a esos pokémones Ardilla y Y sarina Usa sacian Asco, güey Mejor pídeme que deje de ser hombre, güey Cinta fuerte Cinta roja Y pesas O bien la variable de piedra Ya están monedas No tienes Tengo diez mil, güey Tengo diez mil, mi George Eh, probablemente la otra semana ya consiga los catorce Los trece Tres mil más Pues tienes de partir experiencia, güey A mí nomás déjame uno, güey No hay problema, güey O sea, no es como de que Ahí está, güey Déjame uno nomás, amigo Ahí está, güey Y probaste Dragon Ahí no, ahorita me lo pongo, güey Ese sí Es hacerlo rápido, eh Creo que se lo robó A él, no sé Creo que está ahí, eh Nada, quédalo Siento que conseguí muy rápido El Fuerza Bruta, eh Siento que lo conseguí muy rápido Ese Ese Escuero Está bien jodido ya, eh No sé, no sé Loosen que хотел, no sé A mi